En este episodio voy a enseñarte las estrategias, las técnicas, las aplicaciones que te van a permitir grabar entrevistas para cualquier podcast, para tu podcast, de forma gratuita. Luego te enseñaré algunas de pago, pero yo uso las opciones gratuitas y de hecho, en una de ellas, que la primera es Google Hangouts, es más sencillo de utilizar de lo que puede parecer. Te lo he dejado en un vídeo, directo al grano, creo que es de un par de minutos, si mal no recuerdo, en mi canal de YouTube. Puedes acceder, es gratuito. Si haces, bueno, no sé si pones, si buscas cómo grabar entrevistas para podcast gratis en YouTube, vas a encontrarlo. En las notas del episodio te dejo el enlace, porque Google Hangouts es la herramienta que yo utilizo desde hace ya varios meses o años, meses yo creo, para grabar entrevistas, algunas entrevistas, por ejemplo, de mi podcast Triunfa con tu blog, y también para hacer las consultorías online. Y para los masterminds, también online que tengo, utilizo Google Hangouts. Ahora ha cambiado Google Studio Beta y simplemente para acceder, bueno, esta es la primera aplicación o la primera opción que tienes para grabar entrevistas. Te explicaré ahora el método, una vez que lo grabas con Google Hangouts, pero como digo, lo tienes en mi canal de YouTube. Si pones borjagirón.com barra YouTube, vas a encontrarlo, o si pones cómo grabar entrevistas para podcast gratis o Borja, o ponés Borja Girón, vas a encontrar este vídeo donde te explico cómo utilizarlo. Básicamente, es Google Hangouts, que es una opción, una aplicación, una herramienta de Google gratuita, que nos permite realizar videollamadas, y se quedan guardadas dentro de nuestro canal de YouTube de forma privada, si las has puesto como privadas. Puedes hacerlos en directo también, lo cual es algo bastante interesante, hacer entrevistas en directo para entrevistar a alguien y que la gente pueda conectarse a este directo y comentar. Lo cual, como digo, también es bastante interesante. Y luego se queda subido este vídeo a tu canal de YouTube. Para activar Google Hangouts, solo tienes que entrar en tu cuenta de YouTube, acceder a YouTube Studio, arriba a la derecha, en el menú. Otras funciones, en el menú de la izquierda, tienes que deslizar un poquito hacia abajo y hacer clic en eventos en directo. A partir de ahí, luego, como digo, en el vídeo este, no tiene mucho sentido a lo mejor que te lo cuente, porque si lo ves en el vídeo, en 30 segundos puedes acceder a Google Hangouts y ver cómo yo lo utilizo, y me vas a ver a Google. Justo lo grabé, yo creo, cuando estaba en pijama. O sea, que me lo puedes ver incluso en pijama. Vale, esta herramienta para mí es muy, muy potente, muy interesante, es de Google, funciona realmente bien, así que ahí te la dejo. Una vez que se descarga o que se guarda el vídeo y que ya está subido o en privado o en público a tu canal de YouTube, puedes descargar el vídeo con aplicaciones como la página web de SaveFrom, etcétera, que tiene una extensión incluso de Google Chrome para descargar, ya he creado un vídeo también en mi canal de YouTube donde te explico cómo descargar vídeos de YouTube, que sean tuyos, para que sea legal, si no, no es legal, pero bueno, ahí tienes el vídeo. Y con SaveFrom.net, SaveFrom.net. Te dejo los enlaces en las notas de este episodio en la aplicación de podcast por la que me estés escuchando con la URL para que hagas clic y puedas acceder. Una vez descargado el vídeo, solo tienes que subirlo a Audacity y lo subes a Audacity y ahí haces las ediciones que quieras. Yo no lo edito, normalmente, bueno, al principio, el principio y el final, cuando estoy hablando con la persona, si es una entrevista en directo o si queda un espacio en blanco mientras empezamos, pues eso sí que lo quito, obviamente, pero no hago más edición. Básicamente es, lo subo los episodios en muchas ocasiones de forma directa o en algunas ocasiones a lo mejor añado una pequeña introducción al principio, una musiquita y al final, pero prácticamente ahora para evitar perder el tiempo e ir directo al grano, que al final muchas veces las introducciones, las musiquitas están bien, nos hacen más ameno a lo mejor el podcast, pero mi objetivo es que entiendas, aquí todos somos adultos y lo que intento hacer es ir directo al grano, hacerte perder el menor tiempo posible para que puedas ver resultados de una forma más rápida. Así que la primera opción para grabar entrevistas, que es la que yo uso en la mayoría de las ocasiones, es Google Hangouts. Echa un ojo al vídeo este que te digo. La segunda opción es Zencastr.com, Zencastr con Z. Esta herramienta nos permite, es súper potente, está solo orientada a grabar audio con entrevistas entre una, dos personas, tres personas, etc. La opción gratuita tiene un límite de tiempo, creo que son varias horas al mes, lo cual si no haces entrevistas todos los días de una hora vas a tener más que suficiente y la funcionalidad tan buena que tiene es que es una especie de videollamada, bueno, no videollamada, de llamada, audiollamada exclusivamente, pero lo bueno que tiene para el podcasting, además de que se queda el audio grabado y ya simplemente tienes que subirlo o editarlo en Audacity o en el programa de edición que tú utilices para crear tus podcasts, es que el audio se graba en cada ordenador de cada persona que estéis comunicando. Si estás haciendo una entrevista con una persona, el audio, yo estoy grabándolo con mi micrófono, se va a quedar guardado en mi ordenador, el de la otra persona se va a quedar también guardado en su ordenador, cuando se termine la entrevista o la, bueno, sí, la entrevista en este caso, se va a subir a la aplicación de Zencast las dos, los dos audios y se van a unir. De forma que si hay algún corte en la comunicación en algún momento, va a estar todo grabado. No va a haber estos pequeños cortes como hay cuando grabas con Skype o con otro software o incluso con Google Hangouts, sino que se va a quedar grabado a la máxima calidad y sin cortes. Obviamente, si tú dejas de escuchar a otra persona durante un minuto, pues no lo vas a escuchar, pero tú puedes hacer el corte perfecto luego en el tema de edición si quieres, porque se va a guardar todo por las dos partes y con la máxima calidad, lo cual es algo muy positivo. Yo algunas de las entrevistas, alguna entrevista lo hago con este software, pero si quiero hacerlo más en directo, más que me vean, lo hago con Google Hangouts. Así que estas dos opciones son las que más recomiendo. Tienes también otra opción, de hecho lo comento dentro del curso de Triunfa con tu blog, bueno, tenés el curso de podcasting en triunfacontublog.com con alguna lección gratuita, el curso de vídeo en directo, que esto también está muy relacionado, dentro también de triunfacontublog.com, si te vas a cursos, lo puedes ver. Y aquí, además de mencionarte algunas de estas opciones, te menciono también, bueno, de hecho el vídeo de cómo grabar entrevistas para podcast gratis, lo tienes también de forma gratuita, esta es una lección gratuita, dentro de triunfacontublog.com en el curso de podcasting. Y también menciono Zencastr, te pongo el enlace, en las notas del episodio te lo dejo. Otra opción también, que también te dejo un videotutorial para ver cómo lo puedes hacer tú y cómo lo hacía yo en su momento, que también es interesante, es utilizar una herramienta online que se llama aper.in, aper.in, con dos P's, aper.in. Esta herramienta es como una especie de Skype online, sin necesidad de instalar ningún software adicional, de forma que tampoco necesitas ni registrar, bueno, tú como usuario sí que te tienes que registrar, pero puedes invitar a la gente, le pasas un enlace, un enlace que te crean ellos y siempre es el mismo, se lo pasas a la gente y se pueden unir, tú solo les aceptas y acceden. Y es como una pantalla partida donde se va viendo a las personas. Es muy interesante. Con la opción de pago, si mal no recuerdo, se puede guardar esto, se puede guardar el audio y el vídeo. Así que, bueno, pues de nuevo, lo mismo, el vídeo lo subes directamente, ya sabes que los MP4 se pueden subir a Audacity y Audacity coge solo el audio, de forma que puedas luego editarlo o subirlo directamente a tu aplicación de podcasting. Bueno, ya sabes que para subir un podcast y todas estas cosas. Bueno, lo tienes en el curso de podcasting. Una vez, si no utilizas la opción de pago que te permite descargar esto, yo lo que hacía era emitirlos en directo a través de Periscope, de YouTube, etcétera, con un software que no recuerdo cómo se llama, lo tengo ahí en los cursos de vídeo en directo dentro de triunfacontulo.com y el software que redistribuye, no recuerdo cuál es el nombre, para que transmitas en un sitio, tú haces el vídeo, la entrevista y empieza a transmitirse en directo en todas las aplicaciones que se puede, a transmitir vídeo en directo, incluso en Facebook, Facebook Live. Y una vez hecho esto, lo tenía, bueno, lo tenía integrado con OBS, OBS Studio, un software que es gratuito. Explico también cómo hacerlo paso a paso, pero como ves, es un poco ya más de configuración, te permite obviamente generar muchísimas más cosas, ponerle tus textos abajo, ponerles banners y todas las cosas que puedas imaginarte con OBS Studio, que también tienes un tutorial donde te explico cómo utilizarlo y cómo utilizarlo para estas entrevistas, integrando la pantalla y todas estas cosas. Así que esta es la tercera opción y también tienes la opción de con Skype y el software Pamela para grabar las entrevistas de Skype. Bueno, esta otra opción también queda la que se utilizaba antes, pero ahora mismo con estas otras opciones, bajo mi punto de vista, son muchísimo mejores. Así que estas cuatro opciones que te he dado para grabar entrevistas, Skype y Pamela, Pamela.biz, B-I-Z, y Skype, el software, la aplicación que conocemos todo el mundo. No sé si han sacado o van a sacar alguna versión para poder guardar estas entrevistas directamente con Skype, de forma que no necesitemos, o los audios, incluso en Skype puedes hacer solo videollamadas, bueno, puedes hacer videollamadas y audiollamadas. Así que obviamente, si haces solo videollamada, pues tendrás mejor calidad de audio porque la posibilidad de que haya cortes es mucho menor al transmitir menos información. Bueno, estas son las cuatro opciones. Google Hangouts, Zencastr, Aper, In con el software OBS o sin el software pagando, y Skype con el software Pamela para grabarlo. Espero que te haya ayudado. De nuevo, triunfacontulog.com, ahí tienes todo, lo puedes ver. Esta lección es gratuita, si mal no recuerdo, donde he puesto cómo grabar entrevistas para podcast. No sé si todo es gratuito, pero esta parte justo del video para utilizar Hangouts, que puedes utilizarlo para Masterminds, para hacer consultorías. De hecho, yo las consultorías también las uso, las hago con Google Hangouts en privado. Y lo tienes ahí el video para utilizarlo de forma gratuita. Espero que te haya ayudado. De nuevo, si te gustan estos episodios, si quieres que haga muchísimos más y que vea que realmente te interesa, lo que quiero es que dejes una valoración de cinco estrellas en Apple Podcast. Busca un iPhone, un iPad, buscas la aplicación de podcast de Apple y buscas el podcast, el marketing digital para podcast, o incluso el resto de mis podcasts. Si no los escuchas, escúchalos. Tengo siete podcasts en total. Busca Borja Giron en la aplicación de podcast. Y si te gustan, deja una valoración de cinco estrellas. Harás que yo vea que realmente hay un interés por estos episodios. Me motivarás a crear nuevos. Podremos ayudar a más gente a crear podcasts más profesionales y a mejorar las estrategias de marketing digital. Así que te invito a que dejes comentarios, me gustas, compartas estos episodios y sobre todo dejes una valoración de cinco estrellas en Apple Podcast que me ayuda a ver que realmente están aportando valor estos episodios. Y además puedes tú hacerte un poco de autobombo, de autopromoción, diciendo quién eres, cuál es tu podcast o cuál es tu página web dentro de estas reseñas. De forma que yo en algunos episodios incluso leo algunas de las reseñas que vais dejando. Incluso hago sorteos para algunas de estas reseñas en distintas ocasiones. Así que valoraciones de cinco estrellas en Apple Podcast. Si tienes un iPhone, un iPad o algún amigo lo tiene, cógelo, deja valoraciones y me ayudarás. Nos ayudaremos entre todos a conseguir crear un podcast con muchos más episodios, generar mucho más contenido y ayudar a más personas. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por compartir y por tus reseñas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!